Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy muy bien también, extrañando mucho grabar. Y me he dado cuenta que en todo este tiempo de pandemia se hace imposible grabar. O sea, es una cosa loca. Piensas que sí vas a tener el tiempo porque no tienes el trabajo, pero resulta que el tema de la casa te absorbe. Quiero hacer, quiero empezar a hacer una recomendación de canales de algunas personas con las que he tenido contacto y que me llevo bien y me gustan sus canales, edifica su contenido. Así que hoy voy a mencionar tres canales. Y esos son el canal de Juliana. Aquí les voy a dejar la foto. Y por aquí, y en la caja de información, les voy a dejar el link para su canal. Aquí les voy a poner el nombre del canal para que la busquen. Juliana se encarga de hacer videos, reseñas de productos para el cabello, enfocados en cabello rizado, pero no solamente te dice, ay, con este me fue bien, con este me fue mal, sino que más allá de eso, te enseña porque está preparada, porque ha estudiado y sigue estudiando sobre el tema capilar. Además de eso, hace asesorías capilares, como manejar tus rizos. El segundo canal es de un amigo mío que se llama Alfonso Ortiz, es músico profesional y me encanta, me encanta. Él tiene dos canales y los dos me encantan. Voy a dejar en la caja de información el link a los dos, pero quiero decirte que el canal que te quiero mostrar hoy principalmente es el canal de música. Así no seas músico o no estás estudiando ningún instrumento ni nada de eso, vas y aprendes un montón. O sea, es una cosa loca. Así que por aquí te voy a dejar el nombre del canal y en la cajita de información te dejo el nombre del canal y el link para que vayas a sus dos canales y los mires. Por eso me parece edificante, son hasta para relajarse. Son muy lindos los videos. Ok, y el tercer canal es el canal de Caterine Ramírez. Caterine también es amiga mía y es una chica que vive en Duitama, que es un pueblo cerca de Bogotá. Pues nada, el canal de Caterine es un canal de maquillaje, de reseñas de belleza y a veces nos muestra cómo organiza su cuarto, cómo su gatito, su perrito, no sé, cosas muy bonitas. Me engancho mucho con los videos de ella. Es un canal que está empezando, pero es muy lindo y ella es una linda persona de excelente corazón, así que seguro que les va a encantar su canal. Ok, hoy quiero hacer la reseña y también primeras impresiones, porque no la he usado, de la base de nylon, la nueva base de nylon, que se llama Efecto Selfie. Tiene un factor de protección solar de 18, dice, base líquida, efecto matificante, antipolución, acabado natural, antioxidante, textura ligera, suaviza la piel. Es chiquitita. O sea, el empaque es chiquitito, pero son los mismos 30 gramos que trae cualquier base. Ok, la compré por 12 mil pesos en una tienda del peluquero o una distribuidora de productos de belleza, así también se le conoce. 12 mil me costó, la compré en el tono número 3. Ahora ustedes van a ver imágenes de cómo la aplico y les voy a hacer acercamiento. Ustedes ya saben cómo lo hago. Y bueno, lo malo, digamos, es que en estos sitios donde venden las bases no les dejan probadores. Si tú tienes una tienda de maquillaje, tú, ¿cómo le vas a mostrar a la clienta o cómo le vas a vender su tono perfecto? ¿Sí? Si no tienes, si no le puedes dejar probar a la clienta. Entonces, bueno, yo porque ya conozco un poco acerca de tonos de maquillaje y todo eso, sé cuál es mi tono. Entonces yo la miré y yo dije, ok, esta parece que es la que yo necesito. Las que son de número pequeño, como de 2 y la 1, digamos, son más blancas y con un subtono rosado. Esta tiene un subtono que al verla en la mano, cuando la empiezas a aplicar, tú dices, esto tiene un subtono rosado, mezclado con amarillo. Es una cosa como que no es tan, tan amarilla, pero al final, cuando la pones en el rostro, puedes ver en este momento, no estoy rosada, no estoy más blanca de lo normal. La base se comporta súper bien. Compré el tono número 3, así que si tú has visto que las bases que yo uso, en los tonos que yo uso, te sirven a ti también, entonces seguro te va a servir el tono número 3. Vi que tienen otros tonos oscuros, que son como dos tonos más, pero no estoy segura de cuántos son en total. Entonces, ahorita que vaya a ser la edición del video, me meto a la página de Nailen, y les investigo, y pongo aquí, por aquí, pongo como lo que pueda averiguar del resto de tonos. Me causa curiosidad, y me parece súper favorable, que dice ingredientes, y el primer ingrediente es agua. Y yo sé que ustedes vieron cuando yo la puse acá en la mano, la base no se quedó ahí acumulada, sino que empezó como un poquito a derretirse, como a caerse. Y eso me parece fantástico, te voy a decir por qué. Las pieles que son mixtas, o tirando a grasas, o grasas definitivamente, necesitan productos que sean más aguaditos, y no tan grasosos. Entonces eso es fantástico, porque te la pones, primero, no se apelmaza, se deja esparcir súper bien, me pareció genial eso, lo hice con esponja, y se deja difuminar perfectamente bien. Dice acá que tiene un efecto matificante, y si lo tiene, ustedes pudieron ver imágenes, realmente sin sellarla, queda súper bien, queda matificada, no es que sea, que me te ponga súper mate la piel, y te seque, que se sienta tiesa la piel, no, yo en este momento, no siento que tenga una base puesta, no es una base pesada, es más bien ligerita, y eso es fantástico. La página de internet de ellos, es www.laboratoriossmart.com dice que se ha elaborado en Bogotá, que hay que proteger el producto de luz y de sol y calor excesivo, y que su contenido son 30 gramos, como les dije al principio. Me encantó, me encantó, me encantó, es una base muy linda, me encantó, o sea, no, qué más les puedo decir, y el precio está súper bien, 12 mil pesos no es costoso, 3 dólares, bien, me parece súper bien, el precio es súper, súper bueno, me gustó mucho también que viene sellada, desafortunadamente, vuelvo a decir, las tiendas del peluquero, y distribuidoras de productos de belleza, no se despiertan en el tema de, bueno, tomemos toda una línea de colores, y pongámosla como, como mostrador, como probador para las clientas, así pueden llevar con más seguridad el tono. Yo sé que quienes usamos base, estamos de acuerdo en esto, es importante probar la base, probar el color, antes de comprarla, ¿sí? Y si tú trabajas en servicio al cliente, con temas de belleza, sabes que, si la base no le va a quedar bien, la persona va a ir a hacerte el reclamo. Entonces, en vez de hacer un reclamo, o en vez de recibir el reclamo, de la persona desilusionada, por el producto que compró, porque además no se lo van a cambiar, porque en Colombia, no puedes devolver nada, o sea, de maquillaje no te reciben nada. Entonces, pues como que, en vez de sacarle la chispa, a la clienta, podrías ayudarle un poco, con el tema de tener probadores. Obviamente, si la recomiendo, yo no había usado bases de nylon, nunca en mi vida. No sé por qué, pero, no había usado. y esta me pareció súper linda, súper linda. Yo sé que ustedes estarán viendo, o van a ver las imágenes, y se van a dar cuenta. Ustedes conocen mi piel, saben de todas mis imperfecciones, las conocen. y me parece que, y me parece que está muy linda. Sellé con unos polvitos de arroz de bogue cosméticos, que son así como, súper neutros, o sea, como que, no te proporciona mucho color, solamente, la matificación, de sellar, y listo. Voy a hacer un acercamiento, para mostrarles cómo terminó, digamos que mi piel, ya maquillada, con polvo, rubor, iluminador. Y voy a hacer más acercamiento, para que mires, qué pasó con mis poros. Recuerden que tengo poros abiertos, en esta parte de acá, y en esta parte de acá. Solamente me puse Martini Prep, como primer, de maquillaje. Ese Martini, te ayuda, con el tema de la duración, del maquillaje, más no, te tapa los poros. ¿Sí? De pronto, si me pongo, un primer, que sea, mucho más denso, puede ser que, me vaya a emparejar, el tema de los poros. Y así pues, hasta aquí llegué, con esta reseña, de la base de Nile, en efecto, selfie. Espero que se animen, a conseguirla, comprarla, es una excelente opción. Y pues nada, yo creo que para el día a día, está súper linda, para evento, yo creo que también, la llevaría, como que me hace ver, la piel naturalita, no, no me hace ver, la piel súper pesada, de maquillaje. Me pareció muy linda, esta base, totalmente recomendada, así que si te gustó, esta reseña, te agradecería, que me regales, un like, que comentes, abajo, así sea, hola, y, que le compartas, alguna de tus amigas, a tu mamá, a tus primas, a tus tías, a todas las chicas, que están cerca tuyo, este video, para que se animen, a comprar, esta base, de Nile, listo, besitos, y abrazos, para todos ustedes, que el señor, les bendiga, y recuerden, que para Dios, no hay nada imposible, así que, si están atravesando, por un momento, desértico, en su corazón, en su vida sentimental, en su vida familiar, en todo esto, abran la puerta, de su corazón al señor, confiesen con sus labios, que le necesitan, y, permítanle, orar en su vida, permítanle, que las abrace, pidanles, que les consuele, pidan, abrázame señor, abrázame, que te necesito, confiésalo, con tus labios, confiésaselo, en voz alta, él está ahí, siempre, esperando, que tú, abras esa puerta, y digas, sabes que, entrate, entrate, y estás conmigo, y vives conmigo, y me haces más feliz, cuídense mucho, chao, chao.